El gobierno lanzó un paquete de medidas que la mayoría de la gente se quedó mirando y preguntándose ¿qué es esto? Claro, lo anunciaron anoche, trascendió a partir de voceros del Ministerio de Economía y hoy terminó de delinearse en un desayuno con banqueros que compartió el propio ministro Sergio Massa y algunos miembros de su equipo específicamente abocados a las finanzas. ¿A qué apunta este paquete de medidas prácticamente indescifrable para alguien no especializado? A dos cosas. Primero, a mantener bajo control los dólares paralelos que en estas últimas dos semanas subieron muy fuerte. No solamente el blue, que ayer tocó un récord de 395 pesos, sino también los paralelos financieros, el dólar bolsa y el contado con liquidez. Sobre todo el dólar bolsa, que nosotros como les contamos siempre, es una forma de comprar dólares sin límites en el mercado oficial con pesos que uno tenga declarados o en una cuenta, digamos, pesos que sean legales. Bueno, esos dólares paralelos financieros vienen subiendo muy fuerte. Ayer el dólar bolsa cerró a 388, o sea, muy cerquita de los 395 que cerró el blue y muy lejos de los 350, 350 y pico que estaba durante lo que iba de 2023 hasta hace una semana y media, dos semanas. El gobierno reacciona así para adelantarse a algo que muy probablemente ahora va a pasar más temprano que tarde, que es que va a tener que devaluar porque este año va a haber muchos menos dólares en la economía argentina. ¿Por qué va a haber menos dólares? Va a haber menos dólares de lo previsto hace un par de meses por la sequía que afecta a las exportaciones. La sequía va a hacer que entren unos 19.000, 20.000 millones de dólares menos a la Argentina. Pero también, a la vez, lo que busca el gobierno con el paquete de medidas de ayer es hacerse de pesos para cumplir con la meta de déficit del fondo monetario. ¿Por qué? Bueno, porque la misma sequía hace que el Estado va a recaudar mucho menos impuestos porque va a recaudar menos retenciones porque se va a exportar menos, pero también porque va a recaudar menos ganancias e IVA porque la economía se va a frenar. Se va a frenar por varias razones. Primero porque todos esos que exportan granos compran menos cosechadoras, máquinas, insumos, hacen menos piletas de natación en sus quintas, renuevan menos sus chatas, sus vehículos y demás y gastan menos guita en general. Pero también se va a frenar la economía porque, como no hay dólares, no va a haber insumos para la producción en el resto del país, lo que no está vinculado con la agroexportación. Esas dos razones hacen que el Estado vaya a recaudar menos y que entonces, para cumplir con la meta del Fondo Monetario, habría que ajustar muchísimo más. A todo esto se suma que en los dos primeros meses del año el Estado ya acumuló un déficit que casi alcanza la meta para el trimestre que fijó el Fondo Monetario. Y como el Fondo Monetario no aceptó relajar esa meta, sí la de las reservas, bueno, el Estado se ve obligado a recortar gastos a un nivel que sería intolerable socialmente, que es muy parecido al nivel al que quiere recortar la oposición macrista cuando dice las cosas que haría en un eventual gobierno suyo. Por ejemplo, lo que dijo Martín Redrado ayer en Radio Mitre respecto a lo que haría la RETA. Ahora, el Estado entonces busca dos objetivos. Por un lado, hacerse de pesos y por otro lado, mantener bajo control los dólares paralelos financieros. Esto para evitar una devaluación brusca en los próximos meses. ¿Cómo lo hace? Bueno, echando mano de los fondos del ANSES, los fondos de los jubilados que están acumulados en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y que desde la estatización de las AFJP vienen utilizando los sucesivos gobiernos para financiarse. Digo esto porque lo hicieron el gobierno de Cristina en su momento. Lo que pasa es que como la economía crecía en ese momento, los bonos también aumentaron de valor y terminó mejorando ese fondo del ANSES en términos de pesos y en términos de dólares también durante la mayoría de esos años. Lo hizo también Macri después cuando cambió por títulos parte de los títulos que tenía el ANSES o de las tenencias en dólares también y lo hace ahora de vuelta Alberto Fernández. Lo venía haciendo a menor escala. Ahora lo hace a lo grande porque en los hechos esta medida ¿qué implica? Implica que de los fondos del ANSES, de los fondos de los jubilados van a salir 3.500 millones de dólares que se le ofrecen al mercado para que no suba tanto el dólar paralelo. ¿Qué es lo que hacen para que no suba tanto el dólar paralelo? Se quedan con títulos que tiene hoy en su poder el ANSES, se los queda el tesoro y le dice al mercado yo si hace falta te voy a vender estos títulos en el mercado bursátil cada vez que ustedes quieran comprárselos. Bueno, eso fue lo que hablaron hoy en la reunión con los banqueros y con los jefes de fondos comunes de inversión, a los cuales ahora a algunos le van a habilitar la posibilidad de comprar dólares en el mercado paralelo que lo tenían bloqueado a cambio de que colaboren con esta medida. Es decir, este tipo de medidas se toma por lo general con acuerdo previo de los bancos y de las sociedades de bolsa y se anuncia a costa de la evaluación actual del fondo del ANSES y de las perspectivas de cobro de los jubilados futuros. Hay que complejizar un poco más esta medida porque es un tiro a varias bandas. ¿Qué hace también el gobierno? Obliga al ANSES a venderle otra parte de su tenencia de bonos en dólares a cambio de títulos ajustables por inflación o por dólar. Bonos duales de los que se llaman. Acá ya casi seguro perdí tu atención porque estoy hablando de mucho tecnicismo, pero básicamente lo que hace el Tesoro es hacerse de unos 800 mil millones de pesos frescos en plata fresca para cumplir con la meta del fondo, para no violar la meta del fondo este trimestre y el trimestre que viene. O sea, llegar más o menos ajustado, pero llegar al menos a la campaña electoral a costa de privatizar una parte de la deuda que hoy está en manos del propio sector público. Entonces, ¿a quién le va a pasar a deber esos 3.500 millones de dólares el Estado, que hoy se los debe a la ANSES? A los privados. Eso, que es privatizar una parte de la deuda, de la deuda del sector público, es algo que no es deseable. Es mejor que la deuda esté en manos del propio Estado porque en general se la refinancia. Y de esta manera se agrega un riesgo adicional, que es que no te la quieran refinanciar y que se precipite un no pago, un default, que además en este caso afectaría a los titulares de las jubilaciones futuras. El endeudamiento en dólares con los privados, además, es a una tasa altísima, porque lo que hace el Tesoro es decir, yo te vendo eventualmente estos bonos al precio que valen hoy, que es un precio muy bajo. Y acá hay una pregunta clave para hacerles. Hasta hace un mes estaban diciendo que hacían negocio porque con reservas del Banco Central compraban a 25 un bono que mañana iban a tener que pagar a 100. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo funciona un bono de la deuda? Yo soy el Estado, vos sos el privado. Yo te doy un bono que vale 100 dólares y vos me das 100 dólares. Entonces, yo me quedo con esos 100 dólares, los uso para algo. Por lo general, spoiler, los usa el Estado para pagar deudas en dólares al exterior o para financiar la fuga de capitales. Y después el privado que se quedó con ese bono, que dice vale por 100 dólares, empieza a venderlo y a comprarlo en el mercado. Hoy, si quisiera venderlo, uno de esos privados que tiene esos bonos, lo vende a 25 dólares. Ahora, si el Estado hace negocio, como hacía hace un mes, comprando por 25 ese bono que mañana iba a tener que pagar a 100, ¿cómo me explican que hace negocio ahora agarrando un bono a 25 y sacándolo de circulación que mañana iba a tener que pagar a 100? ¿Se entiende? O una cosa está mal o la otra. Bueno, pregunté esto porque me pasé toda la mañana hablando con fuentes de economía, de la ANSES, de los bancos, de la sociedad de bolsa. Y lo que me dijeron es que ellos zafan, en la ANSES me dijeron, nosotros zafamos de esa pérdida patrimonial para los futuros jubilados porque nos cambian una regla y nos permiten valuar los bonos que tenemos al valor técnico y no al de mercado. Entonces, los papeles que nos va a dar el Estado ahora, yo los voy a computar como lo que dicen que valen y no lo que valen en el intercambio en el mercado. Entonces, de esa manera, dicen, está salvada la pérdida patrimonial para los futuros jubilados. De todos modos, admiten que se está desdolarizando la cartera del ANSES en un contexto en el que los banqueros están dolarizando. Y además, el cambio regulatorio va a ayudar a los banqueros a que computen esos dólares el día de mañana como parte de los encajes o a que los usen para repartir dividendos a sus accionistas. En fin, todavía no está claro porque no conocemos la letra chica del anuncio que es la que resta a conocer y que se iba a conocer hoy en el boletín oficial. Es un manotazo de ahogado lo que está haciendo Sergio Massa. Un manotazo de ahogado para evitar una devaluación que, en todo caso, va a ocurrir de manera más gradual o menos brusca, pero que de algún modo presiona la sequía para que ocurra de modo más pronunciado, seguro, que lo que pensaba Massa en septiembre, octubre del año pasado. Y además, es un manotazo de ahogado que tiene un riesgo. Exhibir mucha debilidad ante los acreedores. Acredores que ven que el Estado convalida esa pérdida de valor que implica la negociación de los títulos a mucha menor plata de la que decía el título en sí que valía originalmente. Los objetivos son dos, como les decía. Por un lado, obtener guita en pesos para no incurrir en más déficit que el que permite el fondo. Por otro, frenar los paralelos financieros, cosa que ahora a juzgar por las primeras operaciones está pasando porque el dólar bolsa baja dos pesos a esta hora y está más o menos ahí. La verdad que el riesgo es muy alto y la pérdida para los futuros jubilados es insoslayable. Es algo concreto. Es algo que han hecho todos los gobiernos, repito, pero es algo muy difícil de negar aún a pesar de este cambio de reglas que les va a permitir anotar lo distinto. El manotazo de ahogado a veces funciona, a veces el ahogado que da el manotazo no se termina ahogando, pero lo que muestra es qué fragilidad que tiene hoy la economía argentina a partir del acuerdo firmado el año pasado con el Fondo Monetario que supuestamente nos iba a liberar de todos estos problemas, de todas estas debilidades y de todos estos fantasmas que ahora actualizó la sequía y que esta medida, creo yo por lo menos, no va a aventar más que por un tiempo limitado. Pasaron cosas, cosas. Hasta las 16 con Alejandro Bercovich.